Mira, aumento en el delito. Es bien sabido por todos nosotros que en los últimos tiempos ha habido un aumento en el delito. Y como consecuencia, la persecución, apresamiento y sometimiento a la justicia de las personas que han sido infractores de la ley, a la imponerse una medida de cohesión, tienen que estar retenidos aquí. Y en el proceso de que se lleva al centro de cohesión, pasa ese tiempo. Pero lo que aspiramos es que las personas no delincan tanto, precisamente nuestra juventud, que son los que están siendo apresados y sometidos a la justicia por diferentes hechos. Y contrario a lo que la gente decía que con este nuevo código se imponen menos medidas, no es contrario, se imponen más medidas de cohesión y tenemos más sentencias. Un Martinino, t Nashville, alegría, alegría y luchía y agullía y agullía. He ajudado en esas restaurantes a la try bash. Un Martinino y El Grosfol con los niños. Gracias. 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 Gracias.